Mazda se encuentra lista para presentar sus nuevos modelos de SUV a partir del 2022 Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video Para julio del año pasado, medios japoneses daban a conocer sobre una nueva SUV que se presentaría para el 2021 y sería la CX-50, donde haría complemento con la actual CX-5 pero Mazda en ese tiempo desmintió la información basándose en que solo eran especulaciones especulaciones que a la final resultaron ser ciertas ya que Mazda no solo anunció la presentación para los primeros días de noviembre de la nueva CX-50 sino que afirmó la ampliación a nivel mundial de su gama de SUV según se informa que la CX-50 solo estaría destinado para el mercado de los Estados Unidos sin embargo las CX-60, CX-70, CX-80 y CX-90 estarían disponibles para el resto del mundo modelos que se darían a conocer entre 2022 y 2023 con la nueva plataforma FR de 6 cilindros en línea y tracción trasera por el momento no hay fotos ni imágenes de estos modelos pero la marca los ha clasificado en dos grupos el primero es donde se ubica la CX-50 que son productos pequeños y la segunda son los productos grandes donde se encuentran la CX-60, CX-70, CX-80 y CX-90 la Mazda CX-50 será producida en la nueva planta de Mazda y Toyota en Alabama de Estados Unidos la cual compartirían plataforma con el Mazda 3 y Mazda CX-30 y se espera que llegue a los concesionarios el próximo año ya para los otros modelos que serían los globales vendrían con dos y tres filas de asientos para mercados de Europa y Japón con carreteras estrechas y sitios reducidos de parqueo llegarían la CX-60 de dos filas y CX-80 de tres filas para Norteamérica y que esperemos también lleguen a Colombia ya incluirían carrocería ancha en la CX-70 de dos filas y CX-90 de tres filas siendo esta última el reemplazo de la CX-9 en los Estados Unidos por ahora se rumora que la CX-70 sería basada en la Isuzu Mu-Ed cabe aclarar y es que esta imagen de la CX-70 no es más que una proyección digital es decir, no es una foto oficial del vehículo como tal bueno, volviendo al tema, Mazda afirma que los modelos CX-60 hasta CX-90 según el mercado que estén destinados podrían tener motores electrificados también habrían híbridos enchufables con motores de 4 cilindros a gasolina para Europa incluyendo los motores turbodiesel Skyati D y Skyati S de 6 cilindros en línea 1000 hybrid de 48 voltios que por supuesto estarían disponibles en Japón y Norteamérica por otro lado, Mazda no ha dado a conocer la motorización de la CX-50 de manera oficial pero se dice que llevaría motores Skyati D de 2.5 litros aspirado y turbo que en la actualidad poseen el Mazda 3 y la CX-30 siendo así de manera desafortunada y descartada la no presencia de este modelo en mi país ya como sabemos, Mazda por fin lanzó su vehículo 100% eléctrico el MX-30 con su motor rotativo para generar energía a eso adiciona la presencia de la nueva plataforma Skyactiv EV para vehículos eléctricos con esto queda claro la inminente revolución de Mazda en sus vehículos que probablemente veremos algunos modelos en Colombia por ahora seguirá siendo la CX-5 el vehículo estrella de la marca a nivel mundial y bien amigos si les ha gustado este vídeo denle en like, compartan y suscríbete para más contenido hasta la próxima